Muy buenos días, las condiciones del tiempo para hoy, viernes 15 de diciembre. Persiste la cuña débil de alta presión sobre el territorio nacional. Nos está generando precipitaciones débiles dispersas sobre la región noroccidente, norte y oriente. En la parte central y occidental, precipitaciones débiles aisladas. La región sur y suroriente vamos a esperar condiciones mayormente secas. El oleaje en el Caribe de 2 a 4 pies, sobre el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies de altura. A continuación, las temperaturas por departamento. Gobierno del Socialismo Democrático. Presidenta Xiomara Castro.